Me abrí y pues, la verdad, oiga, hice mi compañía, hice 1110. Yo ya lo había hecho cuando estaba con ellos, como le digo, yo siempre había sido bien directo, bien derecho, o sea, nunca me anduve por las ramas para que estos vatos, oh, este güey anda tratando cosas con otras compañías. Pero tuviste prohibiciones entonces de poder sacar música durante un tiempo. En caliente, en cuanto yo me fui, yo quise sacar música y me la tomaron. Gente que ve Pepe Sofis, ¿cómo están? Agradecidísimos nosotros por el favor de su atención, porque se han suscrito al canal, porque nos dan like, porque hacen comentarios, porque comparten nuestro contenido. De verdad, les agradecemos mucho porque disfrutamos un chingo el estar presentando, difundiendo la música mexicana en su mayoría. Cuando se riman de otros géneros también, y cuando se rima algún otro loco, también lo entrevistamos. Hoy es un día de cantautores, de gente creativa, de un vato que ha ido creciendo a su propio ritmo y que yo lo veo que no lo va a parar nadie. Señores, señores, directamente desde Tucson, Arizona, aquí está con nosotros Adrián Chaparro. Gracias por la atención. 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 pero también yo soy muy admirador y disfruto mucho de las cosas que son un poco más sofisticadas, que se piensan más, que tienen otro léxico y tú perteneces más al grupo de la raza que escribe con más cuidado, ¿no? Muchas gracias, la verdad que sí, mi escritura es algo de que sí, yo le puedo decir lo que sea de mi cantar, a lo mejor no seré el mejor cantante, a lo mejor la imagen no es la mejor, pero yo creo que mi fuerza más chingona que yo tengo, yo creo, o sea, no chingona, pero lo más fuerte que yo tengo es la escritura, la escritura porque soy tan versátil y soy literalmente en cualquier género me puedo montar y no vas a poder saber, ah, esto la escribió de Arian Chaparro, se le nota a lo ranchero aquí o se le nota a lo corrigero acá. ¿Hay algún tipo de, algunas canciones que hayas escrito para otra gente y que no estemos enterados o cómo está la cosa? Ahorita sí, ahorita ya he estado trabajando con, pues estoy trabajando con varias personas ahorita con Codiciado, con Codiciado traigo dos duetos viniendo, traigo uno con Firme viniendo, estoy trabajando para un álbum que van a preparar ellos, no voy a decir mucho no porque no me lo ven eso. Claro, claro, claro. Pero sí, o sea, con ellos estoy trabajando también con mi carnalito Jera de Mara, con Nivel 3, estoy trabajando muchísimo con Nivel 3, simplemente estamos explorando ahorita, lo dije en una plática que tuve con una amiga hace unos días, que ya no tenemos miedo ahorita ya a explorar las otras áreas de la música, o sea. Qué buen momento, la neta, porque hace algunos años la gente separábamos mucho, o más bien no nos atrevíamos a hacer ciertas cosas porque dicen, no es que esto esté en este género y nadie lo va a escuchar, si te sales de aquí de la cancha, ya te chingaste, tienes que mantenerte en esto porque si no, ya la raza no te va a escuchar, la gente simple y sencillamente está buscando un estado de ánimo y si tú sales de ahí ya te chingaste, y ya no, ya no. Ya no estamos creo encerrados en esa cajita y creo que el mismo público, el mismo público nos ha dejado porque si el público no te deja, pues ahí se queda el género. Claro, hay muchos artistas que a lo largo de los años en el región mexicano intentaron muchas cosas y tuvieron que echarse para atrás porque no, la gente no conectaba y empezaba a buscar otras cosas, entonces hoy por hoy no hay límites en ese sentido, se me hace muy bonito que la gente aprecie algo que le haga vibrar y algo con lo que conecte y le vale madre quien la cante, quien la compuso, qué instrumentos son, todo eso, ¿no? No, y la verdad nos da mucha libertad a nosotros los escritores porque, o sea, creo que hablo por todos los escritores también, se nos ocurren tantas cosas, a la misma usted sabe bien, se nos ocurren tantas cosas y a veces, antes era como de que, ala, ¿cómo quisiera montarme en esa rola? Yo sé que puedo escribir algo para esa rola, yo sé que lo tengo, pero decías, no, pues obviamente nadie me lo va a aceptar de todas maneras, ahorita es más libertad de que, si te ocurre eso, ¿sabes qué? Ponme un beat y quiero escribirle algo, a ver cómo me sale y a la gente se lo muestras y la gente no te... Hay mucha gente que sí, tú eres de corridos, tú no debes andar cantando, pero ya esas gentes se volvieron minoría, pues. Claro. Ya la mayoría ya escucha de todo, más si eres latino. Así es. Ahora, mucha gente sabe tu historia, que eres un vato que tuvo que pasar prisionero algún tiempo. ¿Fue ahí donde adquiriste la maestría para escribir o eso fue una casualidad? Porque igual, chinguarra está en la cárcel y no escribe, ¿verdad? O sea, no quiere decir que a huevo, porque estuviste ahí, eso sucedió. ¿Cómo está la historia antes y después de este episodio de tu vida? Yo creo que ya la maestría, así como ya decir yo, me siento bien confortable escribiendo todo lo que escribo, me gusta o así. Yo creo que ya la adapté ya cuando salí, ya cuando tenía unos dos años después de salir, porque adentro estaba muy limitado. Adentro no teníamos cómo grabar tonadas, no teníamos nada de eso, pero de todas maneras escribía, escribía mucho, pero yo creo que lo que sí agarré cuando estuve en la prisión fueron las ganas y la determinación. Porque cuando estaba en la cárcel, yo pasé por las cosas más feas que he pasado en toda mi vida. Entonces, saliendo de ahí, yo sabía que nada me podía vencer, ya porque ya había pasado cosas que nadie, en la mayoría de gente, ha pasado. Y por tantos años, pues, no me menté, fueron varios años que estuve. Pero esas ganas, yo creo, cuando yo salí, el primer día que yo salí, le dije a mi carnal y un camarada, porque ellos también cantan y andan en lo suyo, ¿no? Pero le dije, yo voy a comer la industria, y el que esté conmigo fierro, y el que no, pues ahí se va a quedar, le digo, pero yo vengo a darles guerra, machín. Y con eso venía y con eso empecé, oiga, sí tuve, como le dije ahorita, tropiezos ahí, como tenía dos, tres años, y sí se puso un poco más difícil de lo que yo pensé. Pero después de eso también vino otra etapa donde tuve que estar pausado, donde tuve que estar sin sacar música, si no tenía un equipo. En realidad no sabía qué iba a hacer, ¿verdad? Porque me separé de con quien estaba y no sabía qué iba a hacer. Pero siento que Dios ahí me usó, y siento que estando ahí en ese momento que no podía hacer absolutamente nada, tuve que aprender a ser un poco más paciente y no querer las cosas cuando yo, o sea, si no se me dieron ahorita, o a cuitear ya la música no es para mí. Créanme que lo he dicho antes, lo he dicho antes, pero nunca me he animado a decir, ahí estuvo con la música. No, mira, hay raza que ahorita la vemos triunfando, perdón que mencione a otra persona en tu presencia, porque a veces no está chido mencionar a otros artistas, cuando hay un artista presente, pero hay un Gerardo Coronel, que hoy yo al vato lo veo rifando, y también lo entrevisté desde cero, desde que la primera vez que acababa de sacar con los Twins, y él mismo me dijo, la siguiente vez que la entreviste, me dijo, hombre, yo ya me había retirado a la chingada, andaba trabajando en una tienda con mi papá. O sea, ya había dicho, esto ya a la chingada. Entonces, creo que sí es un pensamiento que puede llegar, y que le ha llegado a gente que hoy está triunfando, caso tuyo, caso él, en fin. No conozco toda tu obra, te he dicho, soy fan, obviamente, esta de Gracias desde que la escuché, de tu primer canción que escuché también, pero a mí la del empresario fue la que me impactó mucho de ti. En un principio me parecías, digo, no sé si este personaje sea el que yo siga, pero, y te miraba, ¿verdad? Pero cuando escuché la del empresario me pareció un rolón, las rimas, la congruencia de las cosas, se me hacen muy chingones en las rolas por las que te he felicitado públicamente y en privado también por esa rola. Cuéntame cómo la escribiste y, primero, cuánto tiempo tardaste y cómo fue, cómo se fue dando. La rolita esa, la del empresario, le puedo decir que me siento bien orgulloso de esa rola, como le he dicho antes, le he platicado antes, yo antes rapeaba, siempre me ha gustado mucho el rap, me gusta mucho el rap, entonces soy muy, a la hora de escribir, soy muy exigente conmigo mismo cuando se vienen las rimas, metáforas, me gusta usar comparaciones, entonces la tonada cuando yo empiezo a componer la del empresario inicialmente era para un compa mío, que le mando saludos a mi compa Carmona, este lo menciono ahí en el corrido, compa Carmona y compa Sadea de Modesto, que son unos empresarios que a mí me han inspirado mucho y me han ayudado mucho en mi carrera, entonces yo empecé este corrido basándome en la vida de él. Entonces ya después de eso le escribí dos versos nomás, al principio, y luego quería algo más, siempre le pongo experiencia personal al corrido, ya después de ahí... Es imposible, ¿no? Sí, o sea, no se puede no tratar de meterle un poquito de lo uno ahí, entonces me tardé el principio, los primeros dos versos los escribí en un día, como una hora, y ahí la dejé, ahí la dejé y ya de cuenta que iba así a las pisteadas, como casi... Me gusta mucho escribir así, dejo cinco o seis rolas con dos versos, dos versos aquí, dos versos allá, y al rato vuelo, cuando se me... Como refresca ahí. Ajá, cuando se me refresca la mente, cuando me desestreso, y ese corrido él lo traía, él lo traía y pisteábamos, o nos juntábamos con otros artistas, y dije, bueno, tres nanos, y me le echaba, me echaba los dos versecitos que traía, y todos se quedaban como de verga, ¿cuándo vas a componer ese corrido? Y ahí, ay, lo voy a componer, lo voy a componer, y pasó de que... Creo que había puesto un video, no sé, cuando usted me contactó sobre lo del empresario, entonces cuando usted me contactó, dije, me tengo que poner las pilas, y lo agarré y lo compuse todo, cuando me lo aventé ahí con usted, entonces ya después, la otra mitad, del coro para adelante, ya me lo aventé el mismo día, pero sí, sí me quebré la cabeza un poquito, porque, pues cada rima estaba bien, y luego quise escoger rimas un poquito diferentes, y que nadie las trajera, o sea, me gusta retarme a mí mismo, lo que les digo a los muchachos de nivel, cuando escribimos, y luego trata de retarte un poquito, cuando se ven a las rimas, no te trates de ir tampoco. ¿Y dónde adquieres, digamos, como conocimiento? Porque yo no puedo decir una palabra que no conozco, o una idea, un concepto, películas, piensas mucho, lees, escuchas, ¿cuál es, qué es tu, la forma en como te retroalimentas? Yo creo que es que de todo, oiga, de todo lo que he dicho ahorita, porque sí leo, leo también libros en inglés y español, este, pues, los que se lean conmigo, sabe, mi mujer, sabe, mi hermana, cuando me acaba, me la llevo leyendo información sobre cualquier cosa que pienso, me pongo a hacerle research, ahí mismo, o sea, si no lo sé, ahí me pongo a hacer research, me pongo a leer, me gusta mucho ver películas, este, lo que pasa es que a todo lo que hago, le trato de aprender algo, o sea, si usted mismo me dice ahorita, no sé, gotta pay Peter to pay, gotta rob Peter to pay Paul, y eso es un dicho en inglés, yo nunca lo he escuchado, digo, ese dicho está perro, y lo agarro y lo apunto en el teléfono, entonces cuando ya voy a escribir, me voy, yo tengo un apunte de todos los dichos, líneas, punchlines que se me vienen, entonces los voy escribiendo ahí, entonces cuando ya voy a escribir una canción o algo, me regreso a todos esos apuntes, digo, oh esta línea está perra, entonces de ahí agarro la rima, agarro esta línea, el punch, meto el punch, y de ahí agarro la rima. ¿Y te estresas escribiendo, o te relajas? O sea, tienes la seguridad de eso, a mí me pasa, modestamente como autor, que últimamente he estado componiendo con otra gente, porque me divierto, pero cuando yo me pongo a componer yo solo, yo me estreso bien cabrón. Ah, soy exactamente igual, exactamente igual, yo me puedo poner a componer con alguien más, y se me hace fácil, o sea, se me hace fácil componer, se me hace fácil sacar rimas, sacar las orejas, la tonada y todo, pero si yo, yo tengo un montón de tonadas en mis teléfonos, y cuando yo me siento, me voy a mi estudio en mi casa, y me siento ahí, me pongo a escuchar las tonadas, y me estreso, me estreso, porque, pues, ¿de qué compongo esta rola? ¿O de qué compongo esa? Y en caso, cuando voy al estudio, le puedo decir a mi compa, agarra la guitarra, ahora las quiero componer, porque así es como compongo más ahora, ya casi no compongo, de que me pongo a sentar ahí, es más como, lo hago casi todo improvisado, cuando agarra un micrófono, le digo a mi compa que toque la guitarra, mira, quiero componer, él me pregunta, ¿qué quieres componer? Quiero componer un corrido seis octavos, o dame un corrido, o ya sabes que, quiero componer una canción así, así para las muchachas, pero que hable de esto y de esto, pero dame un ritmo más o menos así, entonces, él se sienta ya con la computadora y la guitarra, entonces, yo me pongo a improvisar, en lo que está él haciendo, la pista, y sobre la pista la improviso, le digo a esto, déjalo y esto quítalo, esto déjalo y se quita, y así es que yo la canción. Fíjate que te he escuchado un poco, un poco de temática que no sea, autobiográfica o motivacional, o pues sí, algo así, o sea, con esos dos términos, en el sentido autobiográfico, desde el punto de vista de tus experiencias, cómo ha sido tu relación con las personas, que se han sido buen pedo, que se han sido traicioneros, o sea, te he escuchado más esa temática, que escucharte rolas como de amor, o de relaciones, o de cosas así, ¿tienes mucho trabajo así, de ese tipo? Sí, yo creo que sí, ahorita sí, ya tengo un montón, ahorita sí tengo, pues siempre lo he tenido, sino que, como le digo, estaba en un punto, cuando yo tuve que parar, de hacer música, o de sacar música, yo estaba en un punto, donde apenas, quería empezar, o sea, a sacar y exponer, todo lo que yo tenía, entonces yo me pausé mucho, entonces toda la gente, se quedó así como, que este vato canta puros corridos, este vato canta puros corridos, y le mete, pero le mete a los puros corridos, y hasta ahora, tengo incluso artistas, que me han dicho, como de que, güey, nunca te he escuchado, cantar una rola de amor, yo, yo no, no, pero ahorita, ahorita que hace, ahorita voy a empezar a sacar, todo eso, porque es algo, más son temas, que disfruto mucho hacer, son temas, que pienso, que me salen bien, y también, pues obviamente, quiero que la raza, se entere, pues de que hacemos, literalmente de todo, que no viven nada más, en un rollo, así, igual, igual con los corridos, que traigo ahora, ya no son tanto, de que, si se menciona, lo que es la traición, y todo eso, pero, ya no se están enfocados, en eso, estoy en un lugar, yo creo, de mi vida más, más pasivo ahorita, es más, quiero disfrutar mi música, y quiero, hacer música con otra gente, y hacer música conmigo mismo, no estoy, creo que cuando estaba haciendo esos corridos, también vivía, todos los corridos que escuché, que yo, que yo escribo así, de que, oh, me lastimaron, es porque ya pasó, pero lo escribí en ese momento, cuando me sentía de esa manera, pero que ahorita, ya estoy viviendo otro tipo de vida, estoy viviendo otro tipo de, de experiencias, y mi mentalidad también, no estoy siendo tan negativo, no estoy, estuve en una depresión, mucho tiempo, este, una depresión bien cabrona, o sea, así de que, como le digo, o sea, la vida que has tenido, no ha sido fácil, y en general, la vida de nadie, es fácil, el pedo de la salud mental, de las, pues, todos la, todos la vivimos, ya es, ya, hoy por hoy, es como cualquier otra, dolencia, nos pendejamos poquito, y, empezamos a, a, a irnos para abajo, se va uno en el viaje, yo creo, también, dure mucho tiempo, yo sé que a otros artistas, también les pasa, y a otros compositores, duré mucho tiempo, este, comparándome con todos, me comparaba, miraba que cualquiera salía, y pegaba, y yo decía, fuck, pues me entiendo, o sea, yo estoy haciendo mal, ya, 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 trato de, de, tener en la mente, no clavar, o sea, cuando siento que estoy, sintiendo como que, mal por mí, porque veo que otro güey avanza más, digo, eh, espérate, 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 exacto, has hecho lo tuyo, tú traes tu pedo, no te compares, y, y empezar a, a no compararse, es importante, no, no, sí, la verdad, cuando yo dejé de hacer eso, es cuando me empecé a sentir, mucho más en paz conmigo mismo, pues mis composiciones no están haciendo nada ahorita, pero, en realidad, si yo me pongo a ver, de cuando yo vine la primera vez, por ejemplo, ahorita, lo que he hecho, aparte de todas las cosas que me han pasado, tanta gente que me ha querido pausar, tanta gente que me ha querido pausar. Oye, este, lo que se pueda hablar de esto, y yo, si por cuestiones legales, o, eh, personales, no se puede tocar algún tema, no entiendo, aunque, sí me llama la atención, eh, firmaste un contrato que no estaba conveniente para ti, y tuviste algún pedo, o qué onda. Sí, lo que pasó es que firmé un contrato, eh, yo estaba con una compañía, y estuve con ellos por años, eh, y pues a lo último, siempre hemos estado sin contrato, sino que a lo último pasaron unas cosas con ellos, y empezaron a darle contrato a todos, y los únicos que firmamos, eh, fuimos yo y mi hermano, ajá, eh, entonces, todos los demás se fueron, todos los, toda la compañía se fue, entonces nosotros, pues, nos quedamos ahí, porque le digo, había una amistad, había una amistad bonita, y pensé yo que era una amistad sincera, eh, pero al rato, ya cuando yo no, yo tenía muchos, ya tenía más de dos años, ya hablando con ellos, y diciéndoles que yo no estaba contento, se estaban haciendo muchas cosas, que no se deberían, y está, y no se estaban haciendo muchas cosas, que se deberían, y ya después de eso, pues yo quise agarrar, no, quise agarrar mi camino, y haciéndole bien sincero, lo que yo hice es agarré, un booking, agarré un booking, para que me hiciera mi agenda, porque yo en esos tiempos ya empezaba a sonar, y pues no estábamos haciendo nada, y ellos no querían que agarrara agenda, o sea, ellos querían ser manager, compañía, booking, todo, pues, pero no estábamos saliendo del hoyo, pues, entonces yo lo único que hice es, agregué a alguien al equipo, no, no dije, voy a irme con este vato, y voy a dejar la compañía, no, nunca, yo todo el tiempo, tuvimos juntas con la compañía, nos fuimos en San Diego, todos estábamos en congruencia, estábamos, este, de acuerdo, todo lo que íbamos a hacer, y a la primer, a la primer, este, para serle bien sincero, la historia como pasó, la compañía me agarró un show, este, para ir aquí a Anaheim, y llegamos, y no le habían hecho nada de promo, no había dinero, no hicimos nada, entonces, no había absolutamente nada, pues no, me aguité poco, y todo esa madre, pero pues, ahí lo dejamos, entonces, el brother con el que yo había hecho el booking, ya, quiso como mejorarlo, para que no nos viéramos mal, y agarró otro show, que si nos, no sé, nos pagaron al frente, no sé, todo, todo estaba bien, con promo y todo, y el amigo este se aguitó, no, que me tienes que agradecer a mí, que me tienes que decir los shows, y este que el otro, y, y, pues ahí yo le empecé a decir, no entiendes, wey, no manches, le dije, me entiendes, estamos así, así, sí, y, pues, para no entrar en mucho detalle, el mamá me dijo, no, que eres un malagradecido, que, que esto y que lo otro, y le dije, ¿sabes qué, wey? Ahí estuvo, le dije, no vamos a alegar mucho, ahí estuvo, y por teléfono, o sea, íbamos para, íbamos para Baker's, fui a tocar, y le dije, no vamos a alegar mucho, ahí la voy a dejar, wey, le dije, ¿sabes qué? Ahí estuvo, tú por tu lado y por el mío, nos quitamos del WhatsApp y fierro, todavía fui yo y cumplí con esas tocadas con ellos, yo los podía haber mandado a la verga y decir, ¿sabes qué? Ahí estuvo, quédense con la feria y me va a leshetos, o me quedo con el depósito, como sea, pero no, todavía fui, ya completé el fin de semana, y todavía, para entregarme el dinero, se quedaron todavía con un chingo de feria mía, y me dijo el otro broder, no, es que aquel vato me está diciendo que no te puedo entregar todo, porque, ¿sabes qué, carnal, dame lo que me vas a dar, fierro, dale gas y que la verga, y me dijo, no, que usted siempre va a ser mi compa, le dije, no hay pedo güey, la neta que ahí estuvo, y oiga, me abrí yo, me abrí solo, solo, yo le puedo decir que yo no tenía dinero para abrirme, yo no, yo no crea que, que yo aseguré un pacón, y luego me abrí, nada, yo no tenía dinero, cuando yo me abrí de esa compañía no tenía dinero, no habíamos hecho dinero, acababa de comprar un carro con un cheque de regalías que me acababa de dar, no muy grande tampoco, lo compré, me abrí, y pues, la verdad oiga, hice mi compañía, hice 1110, yo ya lo había hecho cuando estaba con ellos, como le digo, yo siempre había sido bien directo, bien derecho, o sea, nunca me anduve por las ramas para que estos vatos, oh, este güey anda tratando cosas con otras compañías. Pero tuviste prohibiciones entonces de poder sacar música durante un tiempo. En caliente, en cuanto yo me fui, este, yo quise sacar música y me la tumbaron, y metieron que Season The Seas, pues usted sabe, y que los YouTube, esto y lo otro, y empezó, empezó lo legal, me metieron a pleito, este, y pues ya, me agarré mi licenciado, pero en todo este proceso, y yo empecé una gira bien perra, pues, con mi compagado, que le mando un saludo también, machino donde ande, hicimos mi primer gira, y me fue muy bien, me fue muy bien, es algo que hubiéramos podido hacer con esa compañía, me entiendes, pero ellos no dejaron que el ego, no sé, a lo mejor no sabían ni trabajar, me entiendes, por eso ellos no sabían que se podía agregar gente, sin dejar, o sea, sin ser traicionero, claro, es un trabajo, usted sabe que se necesita un PR, un booking, un manager, una compañía, entonces, después de eso ya la verdad me fue bien, me fue muy bien, me fue muy bien, pero todo este tiempo, yo ya tengo tres años que yo me vería ahí, todo este tiempo yo no había podido sacar música, y ahora que quise poder sacar música la primera vez, gracias a Dios que no nos pudieron hacer nada, pero sacamos la vía que tocó, y también nos metieron una demanda, metieron otra demanda, y ahorita en eso estamos, en eso estamos en lo de la demanda, pero pues yo no estoy pausado, yo ya puedo sacar música. Chingón, pues ya que llegamos a ese punto de sacar música, se está lanzando la canción Mi Deporte, Mi Deporte, y pues la vamos a escuchar aquí en vivo, aquí está, nivel tres, ese es el grupo con el que estás haciendo mancuerna, digamos, es como una colaboración, sí, sí, es una colaboración, nivel tres es, pues aparte de ser mis carnalazos del alma, no somos de donde mismo todos, y este, pues es un grupo que está ahorita en mi compañía, ya en la de 1110, que también está Adilene Chaparro, mi hermana, que está en grabaciones, está Salo, también de Mexicali, le mando un saludo a mi compa Salo, sabe que lo queremos y lo apreciamos, este, y somos nosotros, ahorita somos nosotros los de 1110, hay mucha raza ahí de Tucson y de Phoenix, que quiero algún día poder, también hacerles un paro, ¿me entiendes? de mis compas de 6-4, varios compas, mis compas Los Pobletes, mis compas, oh, varios compas, hay varios, muchos grupos ahorita que, con los que queremos trabajar, que queremos, este, poner a Tucson en el mapa, y dejarles saber a la gente, que ahí también hay chingazos, que buena onda, aquí está Nivel 3, aquí están muchachos, también de Tucson, chavalones, de Tucson, bienvenidos, no todos traen micrófono, pero tú, dime los nombres de, yo soy compas Manuel, en el acordeón, compas Nico, compas Trini, en el Toroloche, ok, ¿cuánto tiempo tiene Nivel 3, como grupo? pues la verdad, empezamos como en el 2019, empezamos más o menos, éramos, era, Trini no estaba, era otro compita que andaba ahí, pero pues, en el camino, pues muchos saben que muchos se quedan en el camino, no tienen las mismas ganas que uno, y las esposas, y la chingan, no, aquí está en el incendio, exactamente, ahora vamos a tirar piedra, pero exactamente a la S, no, y de hecho, pues tenemos más o menos, como desde el 2021, ya dándole, lo que es de lleno, mirando, pues andando en lugares, que nos ha traído mi carnalón Adrián, ahí miramos muchas cosas, ahí nos dan muchas ganas, para salir adelante, pues ya tenemos que, es como dos años, como le digo, dándole, dándole completo, componiendo, sacando ideas, y lo chido de nosotros, que todos componemos, todos cantamos, y cada quien trae su rollo, pero pues somos un solo grupo, que bueno, y tiene un buen maestro acá, son una fuerza estos vatos, la neta que, como le decía, ahorita son una de las personas, con las que disfruto mucho componer, disfruto mucho colaborar con ellos, porque son muy abiertos a todo, y luego tienen muchísimas ideas, y como dice, todos componen, entonces yo llego solo, y ellos ya tienen un desmadre, ideas, tonadas, y todo, hasta le hacen a uno, pues con gusto, hasta más fácil, le damos y le damos, pero van a venir con un chingo de música, y se lo digo ahorita, van a escuchar Machin de nivel 3, que bueno, pues bienvenido a nivel 3, y vamos a escuchar, esto que se está lanzando, hace unos días, bueno, no sé cuándo vayan a ver esta entrevista, pero se está lanzando el día de hoy, el día de hoy, que es el día primero de diciembre, mi cumpleaños, by the way, este, 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 mañanita, no salíamos nosotros, que era su cumpleaños, este, de una vez, compa, el día de mi cumpleaños, voy a invitar a mi compa, Machin, una platicada, que honor, este, compa, pues mi deporte se llama, y ya la pueden escuchar, así es que adelante, dice más o menos, y le pise a la mano, la gasolina, me encendió la adrenalina, voy a hacer algo que no hago, ando como no había andado, encendimos cuatro montes, cuatro viajes, cuatro nortes, la amistad, un corre corte, dinero en mi deporte, y shorts con mis audífonos, y gorra a gusto en el avión, Porsche cuando aterrizo, en palamera, maneja al señor, torcimos las reglas, puse fin a quien es el mejor, los son las secuelas, si le siguen se cae el canto, no hago lo que no quiero, que me hagan karma, eres cabrón, yo he aprendido a hablar, las cosas claras, bajo la presión, yo enterré mis dudas, conto y pal abajo del panteón, yo hago lo que quiero, ustedes van, pa' donde va el patrón, ¡Chao! ¡Qué deporte! Puro 11 días hoy va. Como que se antoja el pisto, hoy es fin de semana, y listo, la volanda alborotada, las morras traen su manada, hace ya calor del bueno, en mi casa habrá el estreno, de europeos pasa por antes, el dinero es mi deporte, atrás en la piscina, hay dos terrazas, brinquense de ahí, cuiden a mis sobrinos francés, donde voy a impedir, cambiamos el curso del linaje, y todo fue por mí, los que va cuidándome, los pasos, eso sí que sí, no hago lo que no quiero, que me hagan karma, eres cabrón, yo he aprendido a hablar, las cosas claras, bajo la presión, yo enterré mis dudas, conto y pal abajo del panteón, y yo hago lo que quiero, ustedes van, pa' donde va el patrón, hago lo que quiero, ustedes van, pa' donde va el patrón, deporte, ahí quedó ya, mi deporte, mi deporte, ¿tienen varias rolas ya, digamos, así como, ¿en colaboraciones juntos? Sí, ya nosotros ya tenemos varias, de hecho empezamos, creo que, hace varios años, con la de Ay No Más, ¿se acuerda? Ay No Más, tenemos esta, tenemos próximamente, la de Otra Vez, sí, también tenemos varios, la del Mercedes, Montaña, Mercedes, Mercedes, la verdad tenemos muchísimos temas, muchísimos temas, y tenemos otros que, tenemos muchos que estamos componiendo, pero van a salir unos con ellos, otros van a salir conmigo, pero estamos ahorita, uno tras otro, y uno tras otro, pero sí, estoy emocionado, porque escuchen también la música de ellos, porque tienen una buena... Digo, si quieres que les demos chance, de una rola nomás a ellos, pues ahorita, entonces le damos chance, de lo que va a salir nomás con ellos, esto se está cocinando ahí, con los compitas de Clave 6.4, Saludos a los Plebes, es una composición mía, y de ellos, ahí más o menos, adelante chavos, ¿cómo se llama la rola? Se llama Para No Extrañarte, y para que los peden, Para No Extrañarte, nivel 13 nomás de ellos, ellos escribieron la canción, y se hicieron todo el pedo. Para No Extrañarte, me subo en el Ferrari, voy a dar la vuelta, para el que se cale, levitas y botellas, hoy quiero que falten, cálense palantro, pa' de ella olvidarme, destapo la champán, corcho, salen volando, bailar a la DMG, y una morra ya está bailando, haceme de la verde, pa' agarrar pa'l espacio, esta noche no quiero ni saber, en dónde yo ando, buena vida se hizo, para disfrutar, no le andé rogando a nadie, muy bien me dijo mi mamá, esta noche me voy a enfiestar, y después de esta noche, de mi mente ya saldrá. Para No Extrañarte, que tanto he tomado, que voy a olvidarte, que eso quede bien claro, y esperes que te llame, para estarte rogando, que mira mis historias, y es que me andas buscando, llegaron más botellas, y la música no para, bailándome esta ley, a la noche hay que aprovecharla, le dije a tus amigas, que no comentarán nada, pero de aquí pa'l depa, y no creo que estás invitada, buena vida se hizo, para disfrutar, de gente no hay que confiar, si también me dijo mi papá, esta noche me voy a enfiestar, y después de todo esto, no sé qué vaya a pasar. para No Extrañarte, nivel 3, pues muchachos, que tengan un éxito chingón, muchísimas gracias, muchísimas gracias por el espacio, por el carnalón aquí también, por darnos el espacio, y brindarnos la oportunidad, de andar aquí, y pues sobre todo usted, para prestarnos este momento. Seguramente se va a repetir, con el favor de Dios, a lo largo de esto, a ver cuánto tiempo, nos presta Dios, para seguir conviviendo, y seguir compartiendo música, carnal, pues muchas gracias, muchas gracias Adrián, y felicidades, por todas tus creaciones, por este pedo, y que después de ese receso, que tuviste, unas para arriba, como lo que te mereces cabrón. Gracias, muchas gracias otra vez, por el espacio, estamos usuarios, siempre ya saben, y neta que ahora sí, ahora sí, nos vamos a meter al ring, como tuvimos entrenamiento, hace muchos años, y ahorita vamos para las peleas, ya está, ya estamos listos. Buenísimo, nivel 3 que estuvo con nosotros, acompañando, y obviamente, el gran cantautor, desde Tucson, Arizona, Adrián Chaparro, en Pepe Zópez.